La forma básica de defender un bloqueo indirecto puede ser realizando un cambio defensivo, es decir, el jugador que está defendiendo al bloqueador cuando bloquean a su compañero, este va a seguir con el jugador que sale a tratar de recibir la pelota, llegándolo a marcar línea de pase siempre con posturas defensivas. El jugador que es bloqueado va a tener que seguir defendiendo al atacante que puso el bloqueo indirecto.